El público, tú sabes que nosotros abrimos este programa a gente del público para que pregunte y le pregunte y le pregunte. Parece que tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores, un miembro del Club de Periodista Digital. Venga, adelante. Hola, buenas a todos los suscriptores y los que estáis viendo el programa de Periodista Digital. Yo no era de YouTube, mi pareja me introdujo en YouTube y a mí Periodista Digital me encanta, pero me gustan todos los programas, pero mi favorito eres tú, Alfonso Rojo. ¿Qué te puedo decir? Tú, tú, reflexiones en la segunda dosis son para reventar. Yo pienso que este presidente nosotros lo llamamos Mueble de Ikea porque lo mismo te sobran dos niños que te fandan al montarlo y su santa señora que por cosas mínimas ya han dimitido en otros países como Reino Unido. Yo pienso que vas a perder la apuesta. Ese se come el turrón, ese no hay quien lo eche. A los tiranos solo se le echan con la fuerza. Y esa es mi reflexión. Y mi pregunta para Alfonso Rojo, aquí de Francisco Brais, desde Granada, Costa Tropicana, que me pillas en clase, estoy en clase. ¿Qué te pareció ayer las reflexiones, bueno, en el congreso de RC, ese es impresentable, y Junts justificando los detenidos, torturados en Venezuela comparándolo con los de Junts? Esa es mi pregunta. Alfonso Rojo, para arriba, nosotros también estamos en la lucha, somos pocos, pero no somos cobardes, y todas las voces son buenas, ya tenga 700.000 seguidores como nosotros que tenemos pocos, toda lucha es buena. Y hay que sacar, este no se va, y no sé cómo hacer. Nosotros estamos pensados, como esto sigue así, nos vamos a hacer un David Azagra, nos vamos a Portugal, nos buscaremos trabajo en Huelva, y David Azagra, yo y mi pareja Jesús, también podemos. Un beso para todos. Y a Rebeca Crespo, que es muy guapa, que me felicitó mi cumpleaños y a Jesús. Chao. Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues, que me va a parecer lo mismo que a ti, el que llama la atención, y a ti te pasa, pues, y lo sabes muy bien, que hay un sector de la sociedad española, sobre todo la izquierda, capaz de respaldar, no a unos tramposos en las elecciones, a unos torturadores, porque lo de Venezuela no tiene un pase, yo supongo que tú. ¿Ese tema desgasta al gobierno? O sea, ¿desgasta a la izquierda el respaldo, por ejemplo, a un tipo como Maduro? ¿O esos temas aquí no tienen apenas efecto? Bueno, no, efecto sí que tiene. Bueno, yo creo que el apoyo a Maduro, como mucho, está en 40 o 50 diputados, o sea, la extrema izquierda, y el Bildu, Esquerra Republicana, y poco más. El PNV, por supuesto que no, que va a votar a favor. Y sin cobrar, ¿eh? Sí, sin cobrar. El PNV sin cobrar. Ya, pero porque tú sabes que Venezuela tiene una emigración histórica de vascos, que hay un montón de apellidos en Venezuela, que son vascos de gente de allí de toda la vida. Bueno, y Anasagastia está nació allí, ¿te acuerdas? Sí, Anasagastia, pero muchísimos más, pero muchísimos. Millones, cuidadito, hay mucho, y mucha descendiente de Canaria. Acuérdate que es nomás... Por eso choca tanto que haya... No sé lo que hará Puigdemont. Yo Puigdemont no creo que vaya a votar para nada la defensa de... porque es derecha, derecha dura, ¿sabes? ¿Cómo va a votar? Puigdemont no lo sé, mañana lo veremos, a lo mejor se abstiene. En España nunca se sabe. Oye, tenemos también en... Claro, o sea que no es tanto. El PSOE no se va a atrever a votar. Se abstendrá como mucho, vamos, lo menos creo. ¿Tú crees que se abstiene esta tarde? ¿Qué? Que el PSOE se abstiene, no apoya. Claro que se abstiene, no. Se abstiene.